Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Maya Abad y vamos a realizar una rutina de GAP con pesos. ¿Empezamos? Bueno gente, como habitualmente nuestras sesiones de GAP se componen de 7 ejercicios con 30 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso entre ejercicio y ejercicio, 3 bloques. Hoy voy a agarrar mis pesos más pesados, agarra lo más pesado que tengas en tu casa y empezamos realizando peso muerto y cargada. Peso muerto y cargada, aquí, eso es. Bien arriba, abajo, arriba, eso es. Dale ahí, genial, bien ahí, ahí, eso es, ahí. Muy bien, genial, 3, 2, 1, bueno, sentadilla, lado, lado, y luego al otro lado, ¿ok? Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, vamos ahí, siento arriba, siento arriba, siento arriba, siento arriba, bien ahí. Bien, siento, siento, eso es, bien ahí, siento ahí, genial, vamos, eso es, eso es, venga, al siguiente vamos a hacer una isometría de sentadilla en pared, así que coge aire, muy bien, bueno, nos apoyamos en pared, yo me apoyo en puerta, casi no dejo los rastros de sudor, me voy a preparar, bien, me voy hacia abajo, en el lugar en el que yo diga, guau, 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 quema, guau, 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 guau 3, 2, 1, descansamos, bueno, un abdominal de pie, que tal te viene, vamos a dejar descolgados los pies y en cada torsión exhalamos, expulsamos el aire, manos hacia adelante, concentramos el trabajo en oblicuos, bien, mi cadera adelantada, mis piernas ligeramente flexionadas, cada vez que bajo el brazo suelto el aire, cojo y suelto, muy bien, bien, descansamos, siguiente, peso muerto, simplemente, simplemente, inhalo profundo, suelto el aire, me voy abajo suave, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, 4, arriba, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, 4, arriba, bien ahí, suelto el aire cuando voy bajando, estupendo, arriba cojo, suelto el aire abajo, arriba, suelto el aire abajo, arriba, eso es, descansamos, a continuación, pies juntos, de abajo a mitad, un pellizco nos va a dar en el glúteo muy bonito, voy abajo a mitad, bajo, mitad, bien, venga, concentramos trabajo, venga, aprieto, venga, el tiempo pasa, para lo bueno y para lo malo, así que voy ahí, voy ahí, voy ahí, bien ahí, bien, 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 un poquito más, 10 segundos, genial, 5, estupendo, y último, un swing, lo que hacemos es un balanceo entre las piernas de las pesas, 3, 2, 1, venga, vamos abajo, 5, golpe de cadera, venga, ahí, eso es, arriba, arriba, muy bien, arriba, arriba, genial, eso es, vamos ahí, síguelo, síguelo, aprieto el glúteo al subir, eso es, vamos ahí, vamos, es inevitable apretar, 5, muy bien, fin de la primera ronda, 3 rondas, las que tenemos por realizar en el día de hoy, bebo mi agüita, que el agua es absolutamente imprescindible, aunque no tengas sed, bebe agua, hay muchas personas que no notan la sed, dices, va, si no tengo sed, no me hace falta, aparte de poderte marear, ¿sabes lo que te puede suceder? que puedas sufrir alguna rotura fibrilar o rotura muscular, al deshidratarse tu cuerpo puede suceder eso, y además, si sudas mucho, tienes que reponer con sales minerales, porque la deshidratación de las células, también, es muy mala, para el tema de la masa, la musculatura, fácil, bebe, y ya está, bueno, nos queda un poquito, ¿qué tal lo llevas? ¿quién, verdad? bueno, este de hoy es intenso, wow, 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 bien, 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 10 segunditos, agarro ya los pesos, además, mis mancuernas, sabes las que son, ¿no? las que son desmontables, las desmontas en un momentito, luego te lo enseño, por si no las has visto, peso muerto, cargada, abajo, cargada, abajo, cargada, eso es, voy arriba y venga, abajo, ahí, eso es, ahí, abajo, ahí, eso es, muy bien, genial, estupendo, sentadilla al lado, vamos a un lado, vamos al otro, nos sentamos, volvemos, y es lo que hay que hacer, muy bien, voy al lado, me siento, me siento, me siento, eso es, bien, 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 ahí, qué bien, qué bien, pienso en el que me viene a continuación, que es como una pequeña muerta, pellizcos, que me gusta, es que lo peor es que me gusta sentirlo, muy bien, descansamos, isometría de sentadilla sobre pared, con las pesas encima de las piernas, me posiciono en la ubicación, venga, me quedo aquí, medio minutito, simplemente, venga, vamos aquí, suelto el aire, venga, vámonos, inhalo, exhalo, venga, súper importante, venga, me relajo, si os puedo, 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 ya empiezo a temblar, venga, puedo, 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 venga, es normal temblar, es normal, el ácido láctico está actuando en mi cuerpo, pero yo voy a terminarlo, 7 segundos, 5 segundos, muy bien, descansamos, genial gente, a continuación, el abdominal de pie, ay, qué bueno, ay, qué bueno, 3, 2, 1, suelto, suelto, bien ahí, eso es, suelto, estupendo, bien, 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 eso es, vamos, suelto el aire, cojo suelto, venga, va, muy bien, eso es, estupendo, suelto, 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 eso es, eso es, bien ahí, bien, 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 3, 2, 1, descansamos, peso muertos a continuación, gente, 4, 1, bajamos en 4 tiempos y subimos en 1, 1, 2, 3, 4, arriba, 4, arriba, 4, arriba, cuando voy bajando, voy soltando el aire, suelto, 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 arriba, suelto, 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 cojo arriba, suelto, 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 cojo arriba, cojo arriba, eso es, venga ahí, venga ahí, 3, 2, 1, eso es, bueno, la sentadilla de sumo, uy, perdón, la sentadilla, pies juntos, desde abajo a mitad, pies juntitos, voy abajo completo y a mitad, 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 bien ahí, mitad, eso es, bien, 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 genial, venga, bien abajo, lo más abajo que mi cuerpo, la palanca de mi cuerpo me permita, bien ahí, bien ahí, bien ese glúteo trabajando, eso es, apriétalo, 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 3, 2, 1, estupendo, y swing para terminar esta segunda ronda del día de hoy, abrimos las piernas, balanceo, venga, vamos ahí, aprieto la cadera, venga, adelanto la cadera, adelanto, adelanto, bien ahí, ahí, genial, arriba, 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 venga ahí, ahí, 4, 3, 2, 1, muy bien gente, fin de la segunda ronda de las 3 del día de hoy, y si todavía no sabes lo que tenemos en este canal, en este canal tenemos, por un lado, un playlist completo de GAP, sesiones como esta, mejores, más dinámicas, con más HIIT, con menos peso, con más peso, etcétera, y aparte tienes también una programación de calendario, con retos mensuales, dentro de mi página web, mayabat.com, tienes ahí calendario, retos, nutriciones, materiales, como las mancuernas, que estoy utilizando, vale, tenéis todos los materiales, dentro de SHOP, materiales recomendados por mí, mira esta mancuerna, no me digas que es una maravilla, esta mancuerna, o sea, es que, más rápido imposible, desde un kilo y algo, hasta 10 kilos, puedes tener la composición en la misma mancuerna, todo en mi página web, y aparte, se va actualizando, mes a mes, y si quieres recibir las notificaciones de mis cosas, mándame un correo electrónico a lovemylovefit.com, y ahí, yo todos los meses, estaré lanzando todas las novedades del mes, agarro las mancuernas, de nuevo, me preparo 10 segunditos, para terminar la tercera y última ronda del ejercicio de hoy, bueno, peso muerto, aquí, peso muerto, aquí, eso es, ahí, eso es, genial, vamos ahí, aquí, eso es, aquí, muy bien, eso es, genial, suelto el aire, cojo, suelto el aire, cojo, eso es, siguiente, sentadilla, lado a lado, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, 3, 2, 1, vamos a un lado, otro lado, bien ahí, bien, arriba, eso es, arriba, 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 estupendo, mi coordinación, mis movimientos deben de ser puros, llevo llevar, debo llevar mi glúteo bien abajo, soltando el aire, cogiendo el aire, expulso el aire, eso es, 3, 2, 1, muy bien, wall sit, sentados en la pared, el nombre ya te lo dice todo, bajamos, nos acomodamos con nuestros máximos pesos en las piernas, Dios mío, los pesos son muy fuertes tenerlos, 20 kilos tenerlos es como mucho, mucho, mucho peso, ahí, venga, pero yo me concentro y tengo que ser fuerte y ya empiezo a temblar, ay, 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 fuerte digo yo, venga, va, 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 yo puedo hacerlo, ¿cómo no? claro que sí, 7 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, wow, bueno, abdominal de pie, eso me encanta, lo siento un montón este ejercicio, intentamos llevar, deslizar las manos enfrentados en los muslos, suelto el aire, suelto, 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 mis rodillas, no extendidas, sino que las tengo ligeramente flexionadas, meto la cadera hacia adentro, y en ahí, venga, síguelo, 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 eso es, eso es, eso es, eso es, vale, peso muerto a continuación, ay, me encanta, me encanta, 4, 1, peso muerto, 4, 1, trabajamos increíble nuestra parte posterior de la pierna, voy en 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, 4, arriba, 4, arriba, 4, arriba, 4, arriba, bien ahí, continúalo, venga, nos queda este ejercicio y dos ejercicios más, nada más, te lo prometo, eso es, arriba, arriba, eso es, bueno, manitas a los lados, pies juntos, y lo que hacemos es, sentadilla, voy abajo y arriba, fácilmente, mitad, mitad, muy abajo, mitad, venga ahí, mitad, bien abajo, bien abajo, lo que máximo que me permita a mí en mi cuerpo bajar, venga, ahí, apriétame el glúteo, apriétalo, aprieto, aprieto, bien ahí, venga, va, 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 eso es, eso es, eso es, eso es, 5. Muy bien, y para terminar, un swing, el mejor swing, quiero que hagas el mejor swing que has hecho en tu vida, lo vas a hacer por mí, ¿verdad? emparejamos las manos, abrimos las piernas ligeramente, voy abajo, arriba, eso es, vamos arriba, 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 vamos, síguelo ahí, síguelo ahí, eso es, bien, bien, ahí, me gusta, ¿te gusta? genial, 5, 4, 3, 2, 1, gente, prueba superada, genial, el trabajo del día de hoy y más que tienes en mi página web, como te he dicho antes, nos vemos en el próximo, un besito, os quiero un montón.